No es que estar llenando el sol de tu mirada, y es que me va metiendo como ser mujer Si el suelo no se me cansa más que nada, y pues es tiempo a recordar, a recordar cosas de ayer Cuando se piensa que vivir sin ti no olvides a alguien que no te explicó, sencilla medicina les dio un lado Y el cielo gris, y el cielo gris siempre me pone el corazón, sentimental, sentimental No es que estar llenando el sol de tus besos, y esta disfruta de la verdad que hay en mi Que no las manos no florecen sin eso, hoy no vas a ver, hoy no vas a ver, por eso es que soy así Y no se piensa que vivir sin ti no olvides, hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencilla medicina les dio un lado, y el cielo gris, y el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental, sentimental Sentimental Y aquí se termina chiquitita, hasta aquí ¿Oíste? ¡Nadievo!